El informe de Facebook, How Instagram Boosts Brands and Drive Sales, muestra que el 80% de los usuarios de Instagram tienen en cuenta la información que aparece en esta red social para decidir si comprar un producto o no. Es decir, las personas deciden qué comprar y dónde hacerlo por las publicaciones que ven en Instagram. Las marcas que tienen una buena visibilidad en la red social aprovechan este dato. ¿Quieres ser una de estas marcas? Pues no te pierdas este video porque te voy a dar 5 consejos que te ayudarán a vender en Instagram. Soy Edgar Vergara, coordinador de Partnership en Hotmart Latam, y te traigo información que puede interesarte y estoy seguro que mucho. Antes de empezar con el tema principal, te invito a que te suscribas a nuestro canal en el que siempre publicamos contenido nuevo sobre marketing digital. Entonces, haz clic en la campana para recibir nuestras notificaciones. Este video es la segunda parte de cómo vender en Instagram tendencias 2021. Si aún no lo has visto, te dejo el link en la descripción. Y ahora, ¿por qué nos centramos otra vez en las ventas por Instagram? La popularidad de esta red social aumenta constantemente y cada vez más marcas se unen a ella para promocionar sus productos. Instagram es la plataforma preferida de los pequeños negocios. Las imágenes tienen muchísima relevancia en el marketing digital. Y como sabes, lo que predomina en esta red social es el contenido visual. Por eso, tener una cuenta en Instagram es casi una obligación para cualquier negocio. Instagram permite que las marcas conecten con su público de forma rápida. Por eso es que si te aseguras de crear y compartir contenido original que se adapte a tu audiencia, no te resultará difícil construir una comunidad alrededor de tu marca. Crear una comunidad que esté interesada en tu marca te permitirá aplicar estrategias de fidelización con muchas posibilidades de que sean efectivas, ya que la tasa de engagement en Instagram es más alta que la de otras redes sociales como Facebook o hasta Twitter. Además del vinco emocional con sus consumidores. Instagram ofrece los siguientes beneficios a las marcas pequeñas. Uno, una mayor visibilidad gracias a los hashtags y a la geolocalización. Dos, diferenciarte de la competencia si las imágenes y videos que compartes tienen una excelente calidad. Tres, humanizar tu marca. Y por último, contribuir a que tus consumidores se acerquen de una forma agradable a tus productos y servicios, debido a que es una plataforma en la que la creatividad es súper importante. Ahora, puede que estés preguntándote, ¿no es lo mismo tener un perfil en Instagram que en otra red social? No, hay diferencias muy claras entre las redes sociales. Por ejemplo, Facebook es una red social más casual, como si hicieras una reunión con amigos. En ella mantienes al día a tus consumidores sobre lo que ocurre en tu negocio y compartes información que sea de tu interés. Por otro lado, se podría decir que Twitter es una red social en la que compartes información más seria y haces actualizaciones inmediatas, como lo que ocurrió en tu negocio hace una hora. Ahora, ¿qué puedo decir de LinkedIn? Esta red social es perfecta para networking, es decir, para hacer conexiones mucho más profesionales. En el caso de Pinterest, al igual que Instagram, es una red social visual. En ella, puedes enseñar tus productos y hasta expresar tus gustos para que tus clientes tengan una conexión personal con tu marca. Siempre es mejor que tu marca use todas las redes sociales, pero los consejos que daré en este video se enfocan únicamente en Instagram. Así que vamos a ello. No importa de qué manera el usuario llegue al perfil de tu negocio, La descripción o bio de tu perfil es lo primero que lee para tener una idea de lo que le ofreces. Por eso, debes aprovechar esta sección para acercarte a tu público. Cuando decidas que escribir en estos 150 caracteres, usa la creatividad. La idea es que transmitas el espíritu de tu marca en unas pocas palabras. Ahora, ¿cómo puede ayudarte la bio de tu perfil a aumentar las ventas digitales de tu marca? En la primera parte de este video, hablamos brevemente sobre los CTA en tu perfil. Si tienes una tienda online, pon su link en un CTA o llamado a la acción en tu descripción. En él, debes de invitar a tus seguidores a entrar a tu página de ventas y conocer todos tus productos. Si haces esto, te recomiendo que le recuerdes a tus seguidores que en la bio encuentran un link para visitar tu tienda online. Y ahora, un tip adicional es que si utilizas un hashtag frecuentemente, lo incluyes en tu bio. Esto contribuye a que tu perfil destaque con mucha mayor facilidad en la sección de explorar. La descripción de tu perfil te ayuda a sumar más ventas si la vas a aprovechar correctamente. El engagement es el nivel de compromiso que tienen tus consumidores o, en este caso, tus seguidores con tu marca. El compromiso con tu marca se demuestra únicamente mediante la compra, pero esto va más allá. El engagement engloba la interacción constante, confianza e incluso la forma en la que tus seguidores enfatizan con los valores, percepciones y hasta mensajes de tu marca. Si el nivel de engagement es alto, esto se traduce en relaciones duraderas, sustentables y profundas. Para vender por redes sociales, especialmente por Instagram, es fundamental cuidar el engagement orgánico. Los seguidores orgánicos son aquellos en los que no tienes que invertir dinero para adquirirlos porque les gusta e interactúan con tu contenido. Mis recomendaciones para aumentar tu alcance orgánicas son las siguientes. En primer lugar, crea contenido de calidad relevante para tu audiencia. En segundo, promueve las interacciones con tus publicaciones. Tercero, organiza concursos. Y por último, anima a tus seguidores a compartir fotos de tus productos y que te etiqueten en ellas. Las interacciones con la audiencia son una señal muy importante para el algoritmo de Instagram. Pues si son interacciones tempranas, le van a decir al algoritmo de la red social que a tus seguidores les gusta tu contenido y te da un empujoncito para que se posicione muy bien en el feed de los usuarios. Para que tus publicaciones tengan interacciones tempranas, va a ser necesario que las compartas en los días y horas adecuados. Es decir, cuando tu público objetivo esté activo en Instagram. Si te quieres asegurar de hacer tus publicaciones en el momento apropiado, ¡programalas! Esto te permitirá ser eficiente y aumentar las interacciones con el contenido que compartes. Para programar o planificar tu contenido en Instagram, puedes utilizar plantillas de cálculo o, si cuentas con un buen presupuesto, puedes usar alguna app. Las aplicaciones específicas te sugieren los mejores horarios para realizar tus publicaciones teniendo en cuenta el comportamiento de tus seguidores y las estadísticas de tu perfil de Instagram en las últimas semanas. Programar tus publicaciones es importante para vender en Instagram eficientemente. Las publicaciones consistentes también contribuyen a esto. Adam Osseri dijo en la semana del creador de Instagram del 2021 que para desarrollar una buena base de seguidores se pueden hacer un mínimo de dos publicaciones en el feed a la semana y dos historias al día. Si tienes un ritmo consistente de publicación en Instagram, el algoritmo de la red social posicionará tus publicaciones y estas tendrán más interacciones y habrá mucho más posibilidad de que tus seguidores se decidan por hacer alguna compra. Hablando del algoritmo de Instagram, mi cuarto tip para vender en esta red social tiene que ver con él. Es muy importante que entiendas el funcionamiento del algoritmo de Instagram, ya que así lo puedes aprovechar para posicionarte en la red social. Ahora, ¿qué debes saber sobre el algoritmo de Instagram que se actualiza constantemente? Actualmente tiene en cuenta todas las interacciones que recibes en tus publicaciones. Así que cuanto más interactúe un usuario con tus publicaciones, más probabilidades hay de que tus posts aparezcan en su feed y por lo tanto, más posibilidades tienes de monetizar tu perfil. Otros factores que son muy importantes para el algoritmo de Instagram en el 2022 son las interacciones entre la cuenta de tu marca y tus seguidores, los intereses del usuario, es decir, con qué tipo de contenido interactúa más y por último, la relevancia del contenido que compartes o con qué temas en tendencia se relaciona. Si conoces bien el funcionamiento del algoritmo de Instagram, eres capaz de optimizar el contenido que publicas, teniéndolo en cuenta. Para más información sobre el algoritmo de esta red social, en la descripción te he dejado el link al video ¿Cómo funcionará el algoritmo de Instagram en 2022? Y ahora antes de pasar al último tip para vender en Instagram, me gustaría preguntarte qué te han parecido los cuatro consejos anteriores. Cuéntamelo en los comentarios y dale like al video. En el blog de Hotmart hemos publicado muchísimos artículos en los que te explicamos cómo usar las redes sociales a favor de tu marca, cómo ganar dinero online y muchísimos demás más. Tienes los links en la descripción. Después de aplicar estos tips para vender en Instagram, es necesario que sepas si estás teniendo éxito y en qué aspecto debes mejorar. Para esto, es vital que monitorees los resultados de publicaciones en Instagram. El monitoreo de los resultados se puede hacer con una herramienta analítica. Si tienes un perfil comercial en Instagram, una herramienta de este tipo está incluida y además es gratis. Con ella, accedes a información clave de tus publicaciones y el alcance de tu contenido, como cuántos usuarios interactúan con tus publicaciones y cuántos hacen clic en el CTA de tu bio. Cuando haces un seguimiento de los resultados de tus publicaciones, te enfocas en tu audiencia con el objetivo de identificar el tipo de contenido que hace que tus seguidores permanezcan fieles a tu cuenta. En la herramienta analítica de Instagram, también obtienes datos demográficos de tu audiencia, como género y edad. Para acceder a esta información, debes tener al menos 100 seguidores. Para vender en Instagram, es necesario que trabajes súper bien tu contenido. Lo que comuniques en esta red social tiene un impacto directo en cómo la audiencia percibe a tu marca. Así que influye en si tus seguidores deciden confiar y comprar en tu negocio o no. Un tip adicional que me gustaría darte es que te asegures de compartir contenido que valga la pena en la cuenta de tu marca. Tus publicaciones deben tener CTA claros. Una excelente idea es compartir las publicaciones de tus clientes en las que mencionan el perfil de tu marca. El contenido generado por el usuario contribuye a que tus demás seguidores confíen en ti. Y el objetivo de cada publicación que realices es despertar el interés en tu negocio y motivar la compra. Uno de nuestros videos te puede ayudar. 6 tips para convertir tus likes de Instagram en ventas online y también te voy a dejar el link en la descripción. Si aplicas todos estos consejos, te puedo asegurar que vas a obtener resultados. Ahora que te he explicado cómo vender en Instagram, te hablaré de Hotmart como una herramienta de venta que complementa tu estrategia de marketing digital. En nuestra plataforma puedes realizar marketing de afiliados. Un método perfecto para promocionar tus productos y aumentar tus ventas. ¿Quieres saber más sobre el mercado de afiliación de Hotmart? Al final de la descripción encuentras el link para acceder a nuestra plataforma. Espero que te hayan servido todos estos consejos. Por aquí me despido y hasta el próximo video.